Buen día Fiona, buen día Iván, un saludo para toda la teleaudiencia. Es así, ayer estuvimos recorriendo las zonas inundadas, principalmente el distrito de San Juan de Ñembocú, zona denominada, una compañía denominada San Lorenzo, Estero Cambás y Carandaití. Si bien las condiciones climáticas mejoraron desde el martes pasado, hay sol abundante, día bastante bueno, en la zona la inundación sigue, hay muchas familias afectadas, inundadas, que se resisten a dejar sus hogares, hay personas enfermas. Días pasados llegaron la asistencia en kit de víveres, pero esta asistencia en kit de víveres fueron denunciados por los pobladores que en la mayoría, a la mayoría se les entregó el mal estado, principalmente el poroto, el ocrillo y la harina. Sostienen que inclusive hicieron una demostración que la harina tiene mal olor, tienen gusanos y el famoso bichito, el famoso tíngua A, los productos que fueron entregados por la Secretaría de Emergencia Nacional. Si les parece, escuchamos las denuncias de estas dos señoras con quien pudimos hablar luego de caminar cuatro horas durante, por el agua para llegar al lugar de la zona de Carandaití. y el tíngua A, los tíngua A, los tíngua A y los tíngua A. ¿Y esa harina? Sí. ¿Puedes poner la abeja? Sí. ¿Y esa camina? ¿Mete bien? ¿Ves? Sí. ¿O colada ahí en la harina? Sí. Sí, voy a colar para mostrar que tiene tíngua A y demás cosas tiene. Y tiene olor también la harina. ¿Tiene olor? Sí. Pero la mayoría hay que dejar la harina con ahí en la harina. Sí, sí, la con ahí en la harina. Eso es lo que tiene. Mira, acá tiene el bichito, ¿viste? Sí. Y me contaron también que tengo usado también todo esto. A ver. Por último, atiende. ¿La mayoría hay que dejar la harina? La mayoría, sí. Así, así viene todito. Casi la mayoría la mercadería que se... no viene. Mira, mira. A ver, no hay por ahí en la harina. Y no, no hay por ahí. La gente es justo y coteada. La necesidad de la harina. Y no hay por ahí en la harina. La gente es... Yo, por ejemplo, tengo mi animalito. Puedo vender mi vasquita para comprar una mercadería buena calidad. Pero hay mucha gente que no tienen... No tienen animal para vender. Para comprar para la mercadería una buena calidad. Y... 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 Porque hay mucha gente que no tiene. Porque hay mucha gente que no tiene. Si es loco, lo entero, ahí tiene un anbajo, vea. O puede andar a revisar ahí, vea. Pero la comandaja, la harina, ya revisamos. ¿Y en la harina? Sí, harina en la harina. No hay por ahí ni tortillas ni ni cueritos. En la harina. No hay ni que absurda las niñas. O sea, que me asusten. Ah... Que maldita. Así es... Y... Y la harina, en lo que están ahí, la harina? O sea, la harina es mucha gente. ¿Vale que se aceren a esta comida? Si, y bueno. Ahí está la comida. Aquí tiene la comida. Aquí tiene la comida. Aquí está la comida. Y por ahí está la comida. ¿Vale que se aceren la comida? ¿Vale que se aceren a esta comida? Sí. Ya está. Bueno, esta es la situación, la denuncia planteada por los pobladores. Inclusive hay más testimonios de personas quienes nos comentaban y coincidían con el que las provistas entregadas están en pésimas condiciones. En pésimas condiciones también están los caminos, los puentes, el agua sobrepasó prácticamente en su mayoría sobre los puentes y los pobladores exigen a las autoridades para que se pueda arreglar y puedan tener camino de todo tiempo. Resulta que ese lugar siempre fue la ruta nacional número PI04 y con la construcción de la ruta cuarta con el asfaltado se desvió el camino. Y ellos quedaron aislados, San Lorenzo, Estero Acambá, Malvinas, Carandaitil, hasta llegar a San Juan de Ñembucu. Todo ese trayecto se necesita aún un camino de todo tiempo. Ellos nos comentaban que con el ripio no es una solución. El asfaltado o empedrado en todo caso sería una solución y la construcción de puentes de cemento al menos de 10 metros de longitud para que el agua pueda escurrirse tranquilamente. Es porque ponen puentes y tubos muy pequeños es que el agua no puede pasar y a consecuencia eso es que se inundan todos en la zona. Y otros también culpan a las empresas arroceras que se instalaron en la zona y que de repente empezaron a represar y como en estos días se hizo la cosecha, empezaron a liberar el agua de los reservorios que también ocurre en la zona de San Juan de Ñembucu. Y desde hoy también se suma que el río Teicuarga está subiendo y los ganaderos están sacando sus animales en estos momentos desesperadamente para salvar, para que las vacas, los terneros no se ahoguen. Esto también se suma a otro problema aquí en el distrito de San Juan de Ñembucu. Zona de ciervo blanco se denomina el lugar Iván y Fiona. Y hay que recordar que estos pobladores necesitan de la ayuda del gobierno. Ellos necesitan doctores. Los doctores ya no están llegando a la zona. Hay una enfermera de nombre Blanca Lidizamón que recorre diariamente por el agua llevando los medicamentos a las personas hipertensas, a las personas de tercera edad, a las personas que son más vulnerables. Le lleva su medicamento a los diabéticos. Es una valiente enfermera a quien encontramos que estaba recorriendo en la zona. El Ministerio de Salud tiene que proveer de más médicos en la zona. Nosotros hablamos acá con la gente de la dodecima región sanitaria y te dice que todo está en trabajo coordinado, todo está bien. Parece hacer de que la gente, todo tiene que estar perfecto en el departamento de Ñembucu y que le tiene miedo al vicepresidente de la República, a Pedro Aliana. Parece que en el departamento de Ñembucu todo tiene que estar bien. Y no es así. Las cosas están mal. Desde hoy se inicia una campaña solidaria para juntar abrigos para criaturas, principalmente acá del distrito de Valle Apuá, distrito de la ciudad de Pilar, donde también hay muchísimas familias afectadas por la inundación, Iván Fiona. Una vergüenza realmente entonces lo que está sucediendo en todo el departamento de Ñembucu por todas estas cosas que nos iba señalando Edgar. Primero, esto de que envían kits de víveres que están en malas condiciones, la harina está llena de bichos, huele mal, nos decía también la denunciante, la situación de los productores en general, los pobladores que están aislados, que no hay caminos, que no hay médicos. Y esto último que también nos señalabas, aparentemente todo tiene que estar bien, es lo que dicen desde la región sanitaria, porque le tienen miedo al vicepresidente de la República, pero lo que no entiendo es cómo, es que como gobierno no están garantizando realmente todas las políticas públicas, sobre todo cuando hablamos de este departamento. El vicepresidente y también el presidente de la República se van y se pasean ahí cada una semana prácticamente, pero anuncian cosas y sin embargo no se ven realmente los resultados que benefician a los pobladores de Ñembucu. Así que, Edgar, te agradecemos muchísimo por este contacto y por contarnos también la realidad de lo que están viviendo en el interior del país. Así que esto también es un llamado de atención para las autoridades que hagan realmente algo al respecto y que no solamente se queden en estos anuncios que por lo general no llegan a absolutamente nada. Nuestro compañero Edgar Vázquez desde el departamento de Ñembucu. ¡Gracias!